Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa, a esta visita en el final de la obra de esta escuela infantil de Parque Venecia. Me han dicho que no hable mucho y que ponga un vídeo, con lo cual yo, que soy de seguir el procedimiento, eso es lo que voy a hacer, pero no sin antes agradecer la presencia del alcalde, de mis compañeras de corporación y de gobierno, de los miembros de OCISA, la empresa constructora, de la dirección facultativa, de la arquitecta, de Beatriz, también de los responsables del área de urbanismo, de José Javier Gallardo, que trabajó también en la redacción de los pliegos para que hoy sea realidad este proyecto. Así que, con mi agradecimiento también al trabajo fundamental que la gerente del patronato, que María Uriol ha desarrollado para que esta escuela infantil, en muy poquito tiempo, esté ya repleta de niñas y niños. Agradeciendo a todos vuestro extraordinario trabajo, doy entrada al vídeo que nos han preparado con la colaboración del gran José La Cruz. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues a vista de dron y a lo largo de todo el proceso constructivo esto es lo que hoy es ya una realidad y que lo primero que cabe destacar de esta construcción desde mi punto de vista es que estábamos aquí con el presidente de la Asociación de Vecinos de Parque Venecia contando hace menos de nueve meses concretamente en un calurosísimo día del mes de julio del año pasado que íbamos a hacer aquí una escuela infantil que atendiendo las demandas de los vecinos de Parque Venecia, demandas además durante años estamos en el barrio más joven de nuestra ciudad en cuanto a lo que demográficamente supone población infantil queríamos que esto fuera una realidad. Yo lo primero que quiero hacer es expresar mi agradecimiento a los que han trabajado en todo el proceso constructivo desde la redacción de los pliegos hasta el día de hoy porque sinceramente creo que estamos ante un hito distinto en lo que es la construcción de un equipamiento en nuestra ciudad. Hemos construido un equipamiento sujetos al presupuesto de 3,3 millones de euros por debajo del plazo previsto de nueve meses con una construcción modular porque la vida de los barrios a lo largo de la historia de las ciudades cambia y tal vez quiera la vida que dentro de muchísimos años aquí no haga falta una escuela infantil sino otro equipamiento y también se tuvo en revisión ese diseño y se ha hecho como digo desde los máximos rigores y estándares de calidad. Adaptando lo que es la construcción tanto desde el punto de vista de su orientación habrán tenido ustedes oportunidad de ver como por ejemplo las aulas están orientadas al nacimiento y al transcurso del sol por el suboeste teniendo en cuenta todos los criterios climáticos, teniendo en cuenta que estamos en un equipamiento que es autosuficiente energéticamente con la instalación de placa fotovoltaica con una construcción absolutamente sostenible. Un 20% de los elementos constructivos son madera con maderas que evidentemente en todos los que tienen que ver en fachadas y exteriores están tratadas para la excelente climatología de la que disfrutamos y gozamos los zaragozanos y sobre todo hoy es un día para acordarse por lo que decía porque en julio hacía un tiempo distinto al de hoy y en definitiva como digo un éxito en cuanto ha sido la construcción en plazo, en cuanto a la ejecución económicamente del presupuesto y por supuesto con todos los estándares de los que estaba hablando. Aquí van a venir 63 niñas y niños de nuestra ciudad en una demanda que siempre este Gobierno municipal ha intentado atender, la conciliación de la vida familiar, atender también la necesidad que tenemos en nuestras ciudades para intentar invertir la demografía. Tenemos que hacer que Zaragoza sea una ciudad atractiva en el que las familias se puedan plantear desde la educación pública tener niños y tenerlos desde el inicio, desde sus primeros pasos o en algunos casos cuando todavía ni siquiera han dado un paso. Y con esas sensibilidades con las que este equipo de Gobierno ha querido actuar con todo lo que ha tenido que ver con la educación pública. Lo hicimos en los 88 colegios de la ciudad añadiendo obras en plena pandemia por valor de más de 3 millones de euros, lo hemos hecho construyendo una escuela infantil en Parque Venecia y lo vamos a seguir haciendo en Arcosur, en la que, como ustedes saben, estamos ya trabajando en el proyecto, estamos ya diseñando el proyecto para una escuela infantil en Arcosur, a la que invitaremos a los vecinos de Arcosur a que vean esta, porque preveo, dado el éxito constructivo de esta, que tendrán nuestros vecinos de Arcosur va a ser similar. Desde el agradecimiento, desde esa apuesta que ha hecho este equipo de Gobierno por la educación pública en nuestra ciudad, por la conciliación familiar, por la verdadera igualdad en la que este Gobierno cree, yo sí que quiero resaltar tres aspectos nada más de lo que es la obra. Como ustedes saben, aquí va a haber dos aulas con niños de 0 a 1, va a haber tres aulas con niños de 1 a 2 y va a haber un aula con niños de 2 a 3. Esa es la previsión, 63 niños. Como ustedes saben, ha sido un absoluto éxito que demuestra el hecho de que había una demanda real en el Parque Venecia. Ha sido un éxito total las inscripciones, en las que creo, María, que han sido 153, 59, 159. Y, por lo tanto, creo que ese dato, María, lo que demuestra es que acertamos cuando, como Gobierno, tomamos la decisión de hacer una escuela infantil en Parque Venecia. Así que, con mi agradecimiento a todos, con el agradecimiento también a todas mis compañeras de Gobierno, a mis compañeras de Corporación, como decía al principio, al magnífico trabajo que ha desarrollado la empresa constructora y su dirección facultativa. No veo al arquitecto, a Beatriz, que creo que está por ahí, pero es discreta y sí, está ahí detrás. Con ese agradecimiento quiero terminar y darle la palabra al alcalde. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre y, en primer lugar, muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza. En esta ocasión, no solamente a los medios de comunicación, sino también a los vecinos y a todos los responsables municipales, que son parte fundamental del trabajo que se ha hecho en esta escuela infantil, por supuesto, también a los compañeros de corporación. Parque Venecia es un barrio joven, es evidente, y lo que es difícil de explicar es que una instalación tan importante como era una guardería haya tardado tantos años en ponerse en funcionamiento en Parque Venecia. Yo creo que es uno de esos días importantes porque damos respuesta a una necesidad real. Como me gusta decir, no es la primera vez que lo digo, esto es a lo que se tienen que dedicar los ayuntamientos, a lo que se tienen que dedicar los alcaldes, a lo que se tienen que dedicar a los concejales, a dar respuestas a necesidades que tienen los vecinos. Y en Parque Venecia, la necesidad de que hubiera una escuela infantil, la necesidad de que hubiera una guardería en el barrio en la actualidad más joven de nuestra ciudad, pues se explica por sí sola, no es necesario. Barrio más joven de la ciudad, el equipamiento fundamental que necesita es una guardería. Y lo hemos hecho realidad y, por tanto, yo creo que eso es una muy buena noticia y que es un día en el que estar felices porque resolvemos un problema que tenía un barrio tan importante como es el de Parque Venecia. Yo, además, quiero también destacar algo que ha dicho el consejero de Urbanismo y es los criterios de sostenibilidad y los criterios medioambientales con los que se ha construido este edificio. Yo creo que, sinceramente, hay que darle enhorabuena. Ahora estaba acordándome de que me estoy leyendo un libro de Josep Santacreu, ¿no? Este señor es el consejero delegado de DKV, que sabéis la compañía de seguros. Santacreu es un enamorado de los árboles y con DKV y el árbol y el bosque de los zaragozanos. Hemos hecho unas cuantas colaboraciones. El libro contaba algo que yo no sabía y es que una parte importantísima de las emisiones de CO2 que hay en nuestro planeta tienen que ver con las industrias del hierro y del acero y que, por tanto, todo lo que signifique construir edificios en los que la madera sea la protagonista de la construcción significa reducir el impacto climático como pocas cuestiones hacen. Porque cuando ahora Víctor decía que el 20% del edificio es de madera… Me vamos a permitir que… Es que me lo acabo de leer y entonces sí lo cuento. De casualidad, ¿eh? Porque presentó el libro el otro día. Presentó el libro el otro día. Pero lo realmente significativo es que ese 20% de madera se sustituye por acero y por hierro. Y, por tanto, las emisiones que estamos evitando a la atmósfera son muy, muy, muy importantes. Por lo tanto, yo creo que es importante y a mí me gusta especialmente resaltarlo. Criterios medioambientales, criterios de sostenibilidad para construir este edificio. Creo, sinceramente, que no es una cuestión menor y que es el camino por el que tenemos que seguir trabajando. Víctor no hablaba de otra idea que me parece también que es muy importante. Funcionalidad. Es verdad. Este barrio es el barrio más joven. Hoy lo que necesita es una guardería. Pero este edificio está pensado para que el día de mañana pueda ser un centro cívico, pueda ser aulas en las que hacer talleres de personas mayores. Por lo tanto, está pensado para una necesidad muy importante que tiene hoy el barrio, pero está pensado con una proyección, con una perspectiva que creo, sinceramente, que es muy, muy inteligente. Yo he mirado la fecha exacta. Ese día de calor del que hablaba Víctor fue el 6 de junio de 2022. O sea, hace poco más de ocho meses que estábamos poniendo la primera piedra. Y en poco más de ocho meses se ha construido una escuela, yo creo que de la calidad, que todos hemos tenido la oportunidad de ver con nuestros propios ojos. Y, por lo tanto, cuando las cosas se hacen bien, creo que hay que también ponerlas en valor. No estamos acostumbrados en la Administración en general a que se crumpan los plazos, pero lo que estamos todavía menos acostumbrados es a que en estos tiempos de escasez de materiales, de problemas en las obras, se cumplan o se reduzca el plazo en el que se ha construido. Y, por lo tanto, creo, sinceramente, que hay que darle la enhorabuena a todos, a la Dirección de Obra, a los redactores, también a la empresa constructora, que ha hecho un magnífico trabajo en el resultado final, pero que también ha hecho un magnífico trabajo a lo largo de todos estos meses y del resultado final a que recibamos el certificado final de obra, que es el único trámite que tenemos pendiente, el del certificado final de obra, que estas cosas siempre suelen retrasarse días, no mucho más que días. Es verdad que ha explicado Víctor que son seis aulas, que van a ser 63 niños. Yo esta mañana, cuando me miraba, digo, esto lo vamos a llamar la guardería del seis, porque se empezó un seis del seis, hay seis aulas, son 63 niños. Lo importante, de verdad, es que la guardería se va a convertir en realidad y que hacía más de diez años, lo estábamos comentando ahora, con los responsables del servicio municipal. Hacía más de diez años que no se incorporaban nuevas plazas de guarderías públicas en nuestra ciudad. Hacía más de diez años que no se abría una escuela infantil por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora hablo de memoria, pero si no me rectificarán. La última fue la de Parque Bruil, ¿no? La última fue la de Parque Bruil en el 2012. Pues desde el 2012 hasta ahora no se había abierto una guardería para llegar casi a las mil plazas. Debemos estar en las 960. No solamente hemos construido una nueva guardería muy necesaria en un barrio joven, sino que yo creo que esto se enmarca dentro de una política a favor de la educación, pero también a favor de la conciliación. Porque durante estos años hemos tomado decisiones que han favorecido, yo creo que como no se hacía desde hace mucho tiempo, esa política de conciliación y esa política de educación desde el nacimiento. Para empezar, por primera vez, aquellas personas que lo necesitan no tienen que pagar nada en las guarderías de nuestra ciudad. Hay casi 250 familias que pagan cero por venir a una guardería del Ayuntamiento de Zaragoza. Aquellas familias que lo necesiten y quieran venir a esta guardería, aquellas familias que no puedan pagar el coste de la guardería, pagarán cero por venir a esta guardería. Hay muchísimas familias que tienen bonificaciones, que tienen descuentos para venir a las guarderías municipales, por ser familia numerosa, por ser familia monoparental, por ser familia víctima de violencia de género, víctima de atentados terroristas. Hay muchísimas bonificaciones. Lo digo porque 250 familias pagan cero. La familia que más paga creo que son 256 euros, pero lo normal es que esté prácticamente en la mitad. Venir a una guardería del Ayuntamiento de Zaragoza puede estar en torno a los 125 euros. Algunas pagan algo más de 50 por venir en función de las bonificaciones a las que se puedan acoger. Por lo tanto, es una escuela infantil de altísima calidad a un precio que indudablemente es público, a un precio que indudablemente presta el Ayuntamiento de Zaragoza y que lo presta desde los servicios públicos que prestamos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esa política no solamente ha acabado ahí. Como decía Víctor, en tiempo récord hemos conseguido hacer esta guardería, pero lo siguiente es hacer la ludoteca ahí enfrente. Y ya estamos trabajando en el proyecto de la ludoteca. Cuando acaben en la guardería queremos que tengan una ludoteca en la que poder seguir educándose, en la que poder seguir disfrutando del tiempo libre. Como decía Víctor, estamos redactando la escuela infantil de Arcosur. Después de años y años en los que Arcosur también es uno de los barrios que nace en nuestra ciudad, por fin va a haber un equipo de gobierno que se preocupe de poner en marcha una guardería en Arcosur, que es absolutamente necesaria. Pero, como les decía, la política no solamente acaba en los equipamientos, no solamente acaba en las tasas. Yo creo que durante estos años hemos tomado decisiones, muchas las relataba el consejero de Urbanismo, y que tienen que ver con la educación, con la inversión en colegios públicos, como nos decía en el pasado, con la inversión en energías renovables. Pero no solamente eso. Yo creo que durante estos años hemos puesto en funcionamiento el cheque familiar. Este año se va a incrementar desde los 500.000 a los 800.000 euros. Hemos puesto en marcha una política de igualdad en las actividades extraescolares entre los colegios públicos y los colegios concertados, para que haya ayudas, para que haya subvenciones a las familias que libremente deciden llevar a sus hijos a los colegios concertados. El programa Zaragaya, el programa que impulsa a las colonias infantiles en verano en nuestra ciudad, durante estos años se ha multiplicado por dos. El presupuesto se ha multiplicado por dos. Hemos pasado desde los 400.000 a los 800.000 euros, incrementándolo hasta las 4.500 plazas. Y, por lo tanto, creo sinceramente que el esfuerzo que se ha hecho en todo lo que tiene que ver con la política educativa y, fundamentalmente, la política de educación, es un esfuerzo importantísimo que hoy, que abrimos el equipamiento más emblemático dentro de esa política, yo creo que merecería la pena recopilar y que merecería la pena poner en valor. Me van a dejar que acabe con algo que también les he repetido en muchas ocasiones, pero que no me voy a cansar de hacerlo. Hace diez años que no se abría una guardería en nuestra ciudad y por fin se abre. Pero esto es lo que ha pasado con muchas de las cuestiones que dependían del área de urbanismo y que llevaban años y años bloqueadas. Podemos volver a hablar de Pontoneros, podemos volver a hablar de Ceralia, podemos volver a hablar de la estación del Portillo, podemos volver a hablar de Jesús y María, podemos hablar de tantos y tantos proyectos que estaban bloqueados y que la gestión del área de urbanismo, unida a la gestión, evidentemente, de otras áreas, en este caso el Patronato de Educación, ha conseguido desatascar y poner en marcha. Ese es el camino. Como les decía al principio, yo creo que de lo que se trata es de resolver problemas, de que las necesidades reales que tienen los vecinos puedan encontrar una respuesta real en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y creo que, sin ningún género de dudas, esta escuela infantil es una respuesta real a una necesidad real que tenía el barrio de Parque Venecia y que, por fin, dentro de muy poco tiempo, van a poder ver cómo sus hijos están perfectamente atendidos en esta escuela del Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo creo que he contado todo lo que tenía que contar, pero seguro que ustedes tienen alguna pregunta que, si sabemos, les vamos a contestar. Falta el certificado de obra, eso es cuestión de unos días. Se va a abrir este curso, se esperará ya al que viene. Bueno, ya saben que esto de las guarderías no va por cursos. Es decir, no, no, no. El proceso de selección, como les hemos contado, está hecho. Lo que vamos a hacer ahora ya va a ser llamar a todas las familias. Está previsto que se llamen a todas las familias para explicarles cuáles van a ser los plazos. Como ustedes han podido ver, el certificado final de obras es una cuestión administrativa de días. Ese certificado final de obras es el que nos va a permitir solicitarle la autorización al Gobierno de Aragón. Va a depender de cuándo nos dé la autorización el Gobierno de Aragón. Si el Gobierno de Aragón es rápido en la autorización, pues, evidentemente, rápidamente se abrirá. Porque el equipamiento está, el edificio está acabado y el proceso de selección está hecho. Por lo tanto, va a depender del tiempo que tarde el Gobierno de Aragón en darnos la autorización, el tiempo en el que podamos abrir. No hace falta que me haga la pregunta. Sé de lo que me ha preguntado. Lo voy a escribir aquí. Quiero preguntarle por varias cosas. La primera, evidentemente, por el Luis Buñuel. Preguntarle, una vez que se ha producido ya el desalojo, cuéntenos cuáles son los siguientes plazos de cara a la conversión en el centro cívico o qué se va a poder hacer antes de las elecciones. Bueno, yo creo que lo primero que me gustaría decirles respecto del Luis Buñuel es que esta mañana se cumple una promesa electoral. Este Gobierno cumple lo que dice. Nosotros dijimos que el Luis Buñuel se iba a convertir en un centro cívico para todos y esta mañana hemos empezado de verdad el camino para que el Luis Buñuel sea un centro cívico para todos los habitantes de Zaragoza y para todos los vecinos del casco histórico. Creo que, además, lo hacemos de acuerdo con la legalidad. Es muy importante. El lunes recibimos en el Ayuntamiento de Zaragoza la autorización del juez para que el Ayuntamiento, o sea, para que todos los zaragozanos, pudiéramos recuperar lo que es de todos los zaragozanos, de acuerdo con la legalidad, de acuerdo con lo que ha dictado un juez. Y eso es lo que ha ocurrido esta mañana. En tercer lugar, el Luis Buñuel es un equipamiento de todos que solamente lo usaban aquellos que defienden a CEC, aquellos que defienden a Podemos y aquellos que, por lo que se ve, también defiende el Partido Socialista. Y a partir de ahora va a ser un equipamiento que van a poder usar todos los vecinos de la ciudad independientemente de lo que piensen. Y eso es lo más importante. El Luis Buñuel, y quien estaba en el Luis Buñuel, tenía vinculaciones que nadie puede poner en duda exclusivamente con partidos políticos de izquierda y de extrema izquierda. Y lo que quiere este equipo de gobierno, con la autorización de un juez, es que ese centro cívico se empiece de forma inmediata las obras para que allí puedan ir cualquiera de los vecinos del casco histórico piense lo que piense. Haga lo que haga, le gusten las actividades que le gusten. No tiene por qué coincidir con una formación política que pensaba que el equipamiento era suyo, pero que la realidad es que es de todos los zaragozanos. Nosotros lo prometimos en campaña electoral y lo cumplimos ahora. Y me van a permitir que acabe dándole las gracias a la Policía Nacional y a la Delegación del Gobierno, porque es verdad que la autorización llegó el lunes al Ayuntamiento de Zaragoza y en cuanto llegó la autorización al Ayuntamiento de Zaragoza nos pusimos en contacto con la Policía Nacional y con la Delegación del Gobierno. Y creo que la actuación ha sido una actuación ejemplar en la que sin ruido y de una forma absolutamente eficiente hemos conseguido recuperar lo que era de todos y tenían unos pocos. Inminentemente, como todos ustedes saben, hoy por la mañana están trabajando las brigadas municipales. Le pregunto por la actividad precisamente que se desarrollaba allí, de todos los colectivos que estaban. ¿Cuáles son los cauces? ¿Si existe o va a existir alguna conversación con todos estos colectivos? ¿Si invitan a estos colectivos a dirigirse al área de participación para continuar con todo ese trabajo que siguen reclamando que se va a quedar sin poder efectuar? ¿Qué les diría a todos los que están estos días trabajando ahí y han estado estos días haciendo su actividad? Pues les diría que todos los colectivos son iguales en esta ciudad y que no hay colectivos de primera y colectivos de segunda. Todos los colectivos caben en el Ayuntamiento de Zaragoza en igualdad de condiciones. Hoy he leído que hay tres de esos colectivos que ya han decidido irse al centro cívico del ACTUR y que han instado a una solicitud para poder realizar sus actividades en un centro cívico. Pues en igualdad de condiciones de cualquier otra asociación, de cualquier otra fundación, de cualquier otro colectivo que hay en la ciudad, van a poder utilizar los equipamientos municipales. Lo que era anómalo es que ellos tuvieran un edificio que solamente lo usaban ellos. Ellos y sus amigos, los que el señor Santi Esteve decidió en el pasado que podían utilizar ese equipamiento. No. Todos los colectivos son iguales y, por lo tanto, todos los colectivos podrán desarrollar sus actividades en instalaciones municipales, en igualdad de condiciones y cumpliendo con la normativa municipal. ...y ayer veíamos un nuevo choque, por así decirlo, con la DGA a costa de Embarcadero. ¿A costa de qué? Embarcadero. Ah, es que había entendido el matadero. Digo, de ese no me he enterado. Digo, vamos, ¿cómo está la cosa? Digo, decir, de ese, digo... De cara a la bilateral que llevamos semanas hablando, ¿hay a fecha cómo están los preparativos? Bueno, usted lo ha calificado de choque, pero permítame que le diga que yo creo que es escuchar a los vecinos. ¿Qué ha pedido el Ayuntamiento de Zaragoza? Que el Gobierno de Aragón escuche a los vecinos. Yo creo que eso no es un choque, yo creo que eso es sentido común. Es decir, ¿cómo el Gobierno de Aragón quiere impulsar unas viviendas sin que los vecinos opinen sobre esa cuestión y estén en contra cómo están? Viviendas libres, ¿eh? Lo que el Gobierno de Aragón quiere hacer es viviendas libres que en ese momento serán posiblemente viviendas de lujo. Esa es la razón fundamental por la que los vecinos están alegando y lo que les pedimos del Ayuntamiento de Zaragoza es que tengan sentido común, que no pasen por encima de las reivindicaciones vecinales sin escucharlas. Lo que se les está pidiendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza y lo que les ha pedido el consejero de Urbanismo es que nos digan qué opinan de las reivindicaciones vecinales. Los vecinos del barrio de Casa Blanca también son aragoneses, son de Zaragoza, pero también son de Aragón y, por tanto, lo lógico es que el Gobierno de Aragón les escuche. Último asunto. El otro día se aprobó en pleno el tema de la operación Romareda, la modificación. Ahora se apruebe un plazo de 15 días. No sé si va a dar tiempo a adjudicar el proyecto antes de las elecciones. ¿Cómo ve los plazos? Bueno, pues un paso detrás de otro. Ahora estamos en lo que se refiere a la modificación del plan general. Y hoy no es día de dar más noticias. Estaba pensando, pero hoy no es día de dar más noticias, porque bastante importante es la Escuela Infantil de Parque Venecia para que hablemos de la Romareda. Es que si le cuento algo sobre la Romareda, me va a titular usted con la Romareda en lugar de con la Escuela Infantil de Parque Venecia. Entonces, hoy toca hablar de la Escuela Infantil de Parque Venecia. Se aprobó, como usted bien sabe, el lunes la aprobación inicial. Significa que hay un nuevo periodo de información pública, un nuevo periodo de delegaciones, un nuevo periodo de transparencia, en el que todo el mundo va a poder opinar, todos vamos a poder comparar. Como les dijo el otro día el consejero, yo lo que espero de este periodo de información pública es que el PSOE meta ese informe en el que nos han ocultado, yo creo que alguno de los autores del informe, justo el que era de Zaragoza, que es socio del despacho que ha hecho el informe, que lo incluya como alegación, para que podamos contrastar si lo que dicen en ese informe es verdad o han vuelto a cometer un tremendo error. Muchísimas gracias. Un momento, un segundito nada más. Una cuestión más… Sobre la ley de solo el sí es sí. No, no exactamente, pero bueno, voy a aprobar suerte por si acaso. No sé si usted considera interesante o necesario que en la lista que se vaya a elaborar al Ayuntamiento de Zaragoza se pueda emprender esa captación de talento de la que habla el Partido Popular. Y más concretamente, si a usted le parecería interesante tener en una lista electoral a Víctor Serrano y a Sara Fernández. Me voy a hablar de talento ahora a la Fundación Princesa de Girona. Le voy a dar mi opinión sobre lo que es el talento en la Fundación Princesa de Girona. O sea, que me permitirá que se la conteste en el siguiente acto que tengo, que es ahora dentro de poco rato. Pero vamos, como usted sabe, yo estoy a favor del talento. Muchas gracias.